Y otra cosa, viene a visitarnos, sí, presidente de Francia, que es su esposa, una señora guapa, y muy guapa la señora, y la señora camina, y sacan la foto, pero como si fuese una gracia, en donde él, García Luna, la está viendo de manera irrespetuosa. ¿Tienen la foto? A ver. ¿Tienen la foto? A ver si no hay otra. ¿No hay otra? No, es... Ella va a estar a la altura de ustedes, de las circunstancias, y les va a representar, les va a gobernar con honestidad y con eficiencia.